Sánchez denuncia la desinformación sobre la inmigración un día después de desinformar sobre la causa de su mujer. Vamos a ver el vídeo. La derecha y la ultraderecha lo vamos a ver durante la mañana de hoy. Lo tienen claro. Quieren que la Armada deje de auxiliar náufragos y se dedique a hundirlos. Mandar fragatas, mandar fragatas contra cayucos es eso. Quieren que la Armada deje de auxiliar náufragos y se dedique a hundirlos. Quieren que la Armada deje de auxiliar náufragos y se dedique a hundirlos. Impos de detención. Quieren cambiar el tratamiento individualizado y acorde a la ley por deportaciones masivas e indiscriminadas. Esto también es una mentira, señorías. Por favor, si lo ha dicho su presidente del grupo parlamentario y su portavoz. Quieren expulsar a todas aquellas personas que no piensan, que no vistan y que no luzcan exactamente igual que ellos. Quieren hacer todas esas cosas a una sabiendas de que intentarlo condenaría a España al ostracismo internacional, al estancamiento económico y a la miseria moral. Y lo quieren porque, en el fondo, a la ultraderecha y a la derecha, y es lo que me gustaría trasladarle a los ciudadanos, lo único que les interesa es usar este asunto para causar alarma social, para ocultar su falta de proyecto político para las mayorías. Y para que el miedo les abra las puertas. Amigos, es increíble lo que dice este señor. Es increíble. Dice que quiere llevar a España a la miseria moral. Me lo tengo que apuntar. Pero si más miseria moral que estás tú llevando a España, es imposible. Si es que no hay más miseria moral después de ti. Y luego dice, ¿quieren ustedes deportaciones masivas e indiscriminadas? Oiga, no. Lo que se quiere es que se aplique la ley. Si yo voy a Brasil sin documentación, me echan de Brasil. Si voy a Ecuador, me echan de Ecuador, de cualquier país. A ver si te enteras. Si es que esta gente, claro, si es que es una panda de cuatreros. Si es que si pactan con terroristas, con golpistas, pues le parecerá normal que no se cumplan las leyes que ellos mismos aprobaron. Que ellos mismos lo aprobaron. Señor Venegas, esto es increíble. Bueno, es alucinante lo de este personaje. Esto es una desvergüenza y no es fachatez. Mandando fragatas contra cayucos. Es que además es un demagogo. Es un cutre. Bueno, supongo que, y además dice, van a condenar a España al ostracismo internacional. Perdona, perdona, perdona. Él me imagino que lo sabrá. Es decir, aquí lo que hay que hacer efectivamente es cumplir la ley y en algunos casos endurecerla. Porque ya no es lo mismo las sociedades de hace 30 años donde, pues oye, no había el ambiente de peligrosidad que, por ejemplo, hay en varios, muchos barrios de grandes ciudades, especialmente en Barcelona, relacionado además con la inmigración. Y lógicamente las leyes eran muy civilizadas y muy garantistas, pero las cosas han cambiado ya, pues oye, igual hay que endurecerlas. Pero que nadie nos va a condenar al ostracismo porque precisamente en toda Europa están girando 180 grados con el tema de inmigración. Es decir, aquí los últimos somos nosotros. ¿Cómo que nos van a...? Habrá que condenar al ostracismo a Suecia, a Dinamarca, a Finlandia, a Alemania, a Austria, a Italia y próximamente a Francia. Porque a pesar del memo de Macron, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Entonces, no sé, el único que no gira aquí es este señor porque le conviene. Ahora, en cuanto vea que no le conviene, este tío en cero coma gira 180 grados. Ya veremos a los medios de su órbita, a los... De todas formas, a quien más le perjudica todo esto, supuestamente, es a las clases populares que votan a Sánchez. Porque verdaderamente, ¿en dónde llega toda esa cantidad de gente que, lógicamente, si la dejan entrar, entra? Que están ilegales. A las zonas más populares donde luego tiene el voto el Partido Socialista. Y esa gente no se dan cuenta que están viviendo una realidad que es toda la contraria de lo que habla este demagón. No, no, pero ahí están listos. Ahí, cuidado, es decir, el hecho de que sea un sinvergüenza no nos pase como lo del chapotazo. Que pensando que es un sinvergüenza no miramos los papeles. Hay que mirar... Sánchez sabe, primero, que España tiene un problema. Es decir, es un país muy envejecido. Cada vez más envejecido. Los países, las sociedades que envejecen, pues, por fuerza, con menos juventud, suelen tender a ser más conservadoras, en el peor sentido del término. Es decir, quieren más socialismo, quieren más Estado, quieren más seguridad o presunta seguridad. Y a eso él sabe que se le suma, pues, una cantidad creciente de inmigración. A los que, además, lógicamente, quiere regularizar. Porque lo cierto es que la inmigración, la inmigración especialmente, la que es irregular, no digo ilegal, irregular, mucha de ella vota al PSOE. Vota al PSOE. Entonces, él no está diciendo esto simplemente porque sea un sinvergüenza. Es que él sabe por dónde va el derrotero del país y sabe lo que tiene que hacer, o cree que sabe lo que tiene que hacer, para gobernar hasta el infinito y más allá. La cuestión es, de nuevo, la oposición. ¿Qué hace la oposición? ¿Qué puñetas hace la oposición? Y ahí tiene razón, tiene razón, porque es verdad. A veces, hasta los sinvergüenzas dicen verdades. Y este señor ha dicho, es que ustedes no tienen un proyecto, no tienen ustedes un proyecto de país. Y es que es verdad. Es que el problema de la izquierda es que es una cosa muy loca. La Francia tiene un proyecto. Pero tiene un proyecto. Que es destrozar España. Bueno, tiene un proyecto que es destrozar España y luego meter estas ideas de la izquierda que andan por ahí, en muchos sitios que son completamente nocivas. Pero, oye, hay gente de la compra. Y es de izquierdas. ¿Dónde está, digamos, la contraparte en el otro lado? ¿Dónde está la visión de país? ¿Qué visión de país tenemos? Es decir, tenemos un Partido Popular que no convoca congresos políticos. Es decir, un partido que no convoca congresos políticos. Oiga, es como si yo digo, tengo una empresa de ingeniería que no tiene ingenieros o que no convoca a los ingenieros. Vienen a trabajar los auxiliares administrativos. ¿Me entiende usted? Pues oye, mal vamos. Bueno, vamos.